Estos recursos millonarios fueron invertidos en áreas sensibles como salud, educación, legalización de propiedades y el mejoramiento de la infraestructura vial del país. Agua potable y saneamiento en diferentes comunidades y diferentes departamentos del país, especialmente en uno de los municipios, Bluefield, que consideramos que es muy importante. Y el monto total de estos recursos son 793 millones 193 mil 294 dólares. El último préstamo aprobado de 33.5 millones de dólares con fondos de la OPEC para el desarrollo internacional, donde el gobierno pondrá una contrapartida de 3.5 millones de dólares, está destinado al desarrollo de los caminos rurales. Para continuar el mejoramiento de la carretera Río Blanco-Bocana de Paiguas, ahí se van a meter 14.3 millones de dólares en 21.28 kilómetros de adoquinado, que une las comunidades desde Río Blanco en el departamento de Matagalpa hasta Bocana de Paiguas, en la región autónoma del Caribe Sur. Y el mejoramiento de la carretera Achuapa-San Juan de Limay. Con este proyecto carretero serán beneficiados más de 100 mil personas. Adicionalmente vamos a hacer la construcción de tres puentes en la carretera de Río Blanco-Bocana de Paiguas, que son el de Guanaguana, el Tigre y el Pavón. Y cinco puentes en la carretera Achuapa-San Juan de Limay, que son Quebrada Onda, el Hospital, Los Lobos, el Guarumo y el Coyolar. La Asamblea Nacional inició este jueves el receso legislativo sin interrumpir el trabajo de los miembros de las comisiones parlamentarias. Tania Sirias, TV Noticias.